Y el premio ATVC es para... ¡CCC Noticias! ¡Compañía el cinturón cerrado! CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. ¡Cannador categoría 3! ¡Compañía de circuitos cerrados, Tucumán! De la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, Canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, Canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónica, San Miguel de Tucumán. ¡CCC Noticias, Canal 12, compañía de circuitos cerrados! ¡Felicitaciones! El premio ATVC es para CCC Noticias, compañeros. Juan Manzur, jefe de gabinete de la nación, rechazó la comparación de Argentina con Venezuela. Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, referentes de la Unión Cívica Radical, realizaron un acto frente a Casa Histórica. Osvaldo Jaldo, gobernador, dijo que Tucumán tiene futuro productivo e industrial. Alfredo Cornejo, senador nacional, juntos por el cambio, reclamó cambios urgentes en política económica. Germán Martínez, jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, una treintena de diputados oficialistas, visitan Tucumán. Julián Domínguez, ministro de Agricultura de la Nación, reiteró que las retenciones no se modificarán. Puente Peatonal fue inaugurado sobre Avenida Mate de Luna. Vecinos dijeron estar satisfechos con el resultado de la obra. Aniversario del 9 de julio, habrá festejos en Plaza Independencia. Turistas de todo el país visitan Tucumán. Francisco López Cruz, rector de la UNSTA. Más de dos mil alumnos se inscribieron en el primer cuatrimestre. El jefe de gabinete, Juan Nassura, aseguró que Argentina no es Venezuela. Argentina es Argentina, digamos, y nosotros tenemos una gran potencialidad. Y a partir de lo que estamos viendo, ¿no?, de la inversión privada que vemos a diario, que se hace en la Argentina, en esto de agregar valor a nuestras economías. Sí, la visión que tenemos es fortalecer, como hoy lo estamos haciendo, nuestras economías regionales. Y ahí es donde tenemos este diferencial enorme. Hoy el mundo está viviendo un contexto muy complejo, difícil, y Argentina ahí tiene una gran oportunidad. Por eso esta convocatoria a sumar esfuerzo, a mirar hacia adelante, a generar puntos en común en la cual todos estemos de acuerdo para seguir generando esta Argentina del futuro. ¿Qué surgió de la reunión entre el presidente y la vicepresidenta? Que hay mucho hermetismo al respecto. No, no, yo no estuve en ese encuentro, no estuve en esa reunión. Así que, sí, la idea que hay en el gobierno es seguir adelante con las políticas públicas que generen fundamentalmente inclusión. Funcionarios y referentes provinciales y nacionales de la Unión Cívica Radical se reunieron en la Casa Histórica previo a los festejos por el Día de la Independencia. La gesta del 9 de julio tiene que hacernos reflexionar sobre los desafíos del presente y en los desafíos del presente. Está más claro que nunca que tenemos que mantener la unidad del pueblo como en aquella época. Y por eso nuestra reflexión hacia el gobierno nacional para que abandonen ese camino, para que dejen de pelearse, para que pongan toda la energía como hicieron nuestros patriotas, para lograr nuestra independencia, pongan toda la energía para resolver los problemas del país, para que la vicepresidenta y el presidente dejen de pelearse. Estamos atravesando un momento con una muy buena energía. Ayer estuve en Vicente López, estaban todos los sectores de la Unión Cívica Radical. Nosotros estamos trabajando muy bien. Y estamos bien juntos con el cambio también. Nosotros radicales siempre queremos radicales de gobernador, así que estamos acá. ¿La ponen a Roberto Sánchez? Obvio, estoy acá y lo apoyé desde que se ha hecho cargo de la conducción del partido. Nosotros lo que vamos a hacer es desde el Congreso votar las leyes que les sirvan al país, ponerle freno a las que quieran seguir restringiendo la economía o quieran crear nuevos impuestos, que carguen el peso sobre la economía, sobre la producción y para que no haya más trabajo. Eso nosotros le vamos a poner límites. Entonces, eso esperen de la oposición, que es el rol que nosotros tenemos. El gobernador de la provincia, Osvaldo Jalos, dijo que el rumbo de Tucumán está en la producción y en la industrialización del campo. Bueno, yo creo que el rumbo que tenemos que tomar es en el rumbo que estamos. El rumbo de Tucumán tiene que ser un rumbo productivo, un rumbo industrial, un rumbo comercial. Ustedes no se olviden que esta provincia chiquita del mapa de la República Argentina estamos exportando 160 productos a 150 países. Fíjense en el potencial que tiene la provincia de Tucumán. Y eso este gobierno lo está acompañando, lo está empujando, está abriendo puertas, estamos ayudando no solo a producir, sino a industrializar y también a comercializar en todo el mundo. Es decir, que el gobierno provincial con el gobierno nacional estamos muy cerca de los que hoy producen, de los que hoy industrializan y de los que hoy también comercializan. Gobernador, hay gente que llega al supermercado, al almacén de la esquina y se encuentra con precios que han subido un 10, 20%. ¿Qué mensaje se da a esa gente? Bueno, primero lo estamos reconociendo, que tenemos problemas en variables macroeconómicas que tenemos que controlar. Una de ellas es la inflación. El senador nacional, Alfredo Cornejo, opinó que el gobierno nacional necesita cambiar drásticamente de sus políticas económicas para evitar profundizar la crisis. Nosotros aspiramos que el dúo Pimpinela este de una buena vez se reconcilie y piense más que en el poder, por el poder mismo, en un plan sólido, sostenible, que nos saque de la pobreza. El gobierno tiene una debilidad enorme para aguantar este año y cinco meses que le queda de mandato. Es decir, si no producen un cambio de orientación, bajan la emisión o la eliminan en forma de shock. Si no generan un equilibrio fiscal, si no dan otra orientación a la economía, es probable que se siga esperilizando la crisis y rogamos que no ocurran. Pero si el gobierno no cambia esa orientación, es muy probable que vivamos esos momentos de sozorio. La verdad que alertamos antes que pasen esas cosas. Y un cambio de rumbo es la única forma. Parar la emisión de shock, parar, equilibrar los gastos y dejar de gastos superfluos como los que se vienen teniendo son útiles. En el marco de los festejos del 9 de julio, una treintena de diputados nacionales del oficialismo están de visita en la provincia. Hay que calibrar permanentemente la política económica. Y me parece que tenemos una enorme oportunidad. Yo reivindico el consenso político generado alrededor de la figura de nuestra nueva ministra de Economía, Silvina Bataki. Creo que Silvina tiene una gran oportunidad de apoyarse sobre las espaldas de lo que caminaron antes y mejorar todo lo que haya que mejorar. Y va a encontrar, al menos en el bloque de diputados del Frente de Todos, todo el apoyo. Diputado, ha sido traumático el traspaso de un ministro de Economía al otro y eso ha generado la pérdida en el bolsillo de los argentinos de casi un 20% de su poder argentino. Bueno, vamos a esperar a que se estacionen determinadas cosas. Y nosotros, cuando fue la discusión del Fondo Monetario Internacional, a los 15 días del anuncio del acuerdo, tuvimos el dólar blue en casi 250 pesos, problema de abastecimiento en casi la totalidad de cadenas de distribución, tranqui. ¿Tuvimos una semana compleja? Sí, es cierto. ¿Se fue Martín Guzmán como se debería haber ido? No. Diputado, usted me dice con esto que vamos a volver a una situación previa a esta pequeña crisis. No, yo lo que creo que hoy estamos en un montón de sectores vinculados principalmente al comercio, estamos en una situación que se va a estacionar para mejor. El Ministro de Agricultura de la Nación dijo que Argentina no debe perder esta oportunidad que la crisis mundial le está ofreciendo. Lo que sí le puedo anticipar que tenemos coincidencia de propósito con Pataki, nos conocemos hace muchos años, tenemos una apuesta por la producción, por la industrialización, dejar a una Argentina de la dependencia financiera, que pase a ser una Argentina productiva y que tenga un compromiso con el futuro. Estuvimos charlando previamente. Lo que yo he transmitido sobre las retenciones que no se tocan hasta el 2023, por favor, no es mi palabra, es la palabra del Presidente de la República. Y es un tema cerrado. Y cuando yo dije, no va a faltar combustible, vamos a tener dificultades, pero no va a faltar combustible ni fertilizante, no estaba hablando en nombre mío, estaba hablando en nombre del Presidente y en la reunión de Ministro, presidida por nuestro jefe de gabinete. Nos estamos rompiendo el alma para que la producción, para que los productores no tengan dificultades en un mundo que tiene problemas. No tenemos a veces la celeridad que quisiéramos en la solución de los problemas, porque no son problemas de la Argentina, son problemas consecuencia de una guerra donde se está anunciando hambrula en el mundo, donde falta gas, donde falta combustible, donde faltan fertilizantes. ¿Cómo se va a coger nuestra actividad de situación internacional? Rompiéndonos el alma con planes como estos. Vamos a convocar en el mes de septiembre a un plan estratégico nacional para planificar el 2035, para poder descifrar los negocios y el comercio del futuro. Estamos trabajando con nuestras embajadas, estudiando los modelos de negocio de los diferentes países, para que nuestros productores y nuestras empresas puedan entender cuál es el modelo de negocio que se perfila en los próximos 10 años. Cálida recepción de los vecinos de San Miguel de Tucumán, el nuevo puente peatonal en Avenida Mate de Luna, al 2100. ¡Mierdoso! Está muy lindo, muy lindo. Sí, allá está mi nieta, mirá, ya está, pasando por el puente. Sí, muy lindo, está hermoso. Muy lindo. Ha dado vida este barrio. Y de acá las chicas te estaban saludando. Hermoso, la verdad, divino. Muy lindo, sí. Aparte, es más seguro para los chicos que salen acá de la escuela. Mi hija va para ahí, así que... ¿Te gusta el puente? Sí. ¿Ya cruzaste? ¿Te sacaste foto? Sí. Que está muy bueno. Buen día. ¿Valió la pena el tiempo? ¿La espera? Y sí, espero que dure. Muy lindo. Bueno, me gusta mucho. ¿Ya sacaste foto? ¿Estamos viendo? Sí, sí, sí. Hay que aprovechar. Aparte, le sirve mucho a los chicos para que... Tienen más facilidad para cruzar la avenida, para ir a la escuela, volver a su casa. Muy bueno, muy bueno. Muy buena obra. Bueno, a pesar de que todavía no está terminado bien, pero ya se habilitó, está bien. Muy buena obra, mucho mejor que la anterior. Para todos, para los grandes y los chicos. Es una avenida muy transitada, así que... Muy buena la... Sí, me encantó. ¿Qué es lo que más te gusta del puente? Y esta parte y el ascensor. Locales y turistas de todo el país y del mundo se acercaron a Plaza Independencia en la previa a los festejos del 9 de julio. Va a pasar el 9 de julio acá en Tucumán. Nos quedamos, queremos mañana ir al acto ahí en la casa de Tucumán y después nos vamos para Salta. Pero esto es... ¿De dónde vinieron? Del sur de Santa Fe, María Teresa. ¿Y por qué Tucumán? Sí, porque justo es la fecha indicada para estar acá. Nos atendieron tan bien, son tan amables. La verdad que es divino, la gente es hermosa. Nos llevamos una experiencia preciosa de este lugar. Vivo en Estados Unidos hace 20 años y vine de vacaciones y bueno, justo en esta época para festejar el Día de la Patria. Muy lindo, muy lindo. Muy feliz de estar aquí nuevamente. En Tucumán me recibió con los brazos abiertos. Me voy llena de muchas cosas, sobre todo de la Argentina. Ahí está. ¿Usted qué es lo que más se disfruta de Tucumán? La calidez de la gente, que se mira a los ojos, sin tapujos. Pero muy feliz, la verdad. Felicito al pueblo de Tucumán por este festejo. Somos de Buenos Aires, Morón. Señor de Villa Tensei y señor de José Cepa. Me encontramos con sorpresa porque no sabíamos que estaba la festividad. Todo lindo. Esto no lo esperábamos. Está muy lindo. La gente muy amable. Bueno, eso queremos destacar. Más de 2.000 alumnos se inscribieron para el primer cuatrimestre del 2022 en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. El crecimiento en la matrícula fue muy importante. El más importante de los últimos años, por no decir el récord. De alguna manera, cómo se han volcado nuestros estudiantes a la oferta de la universidad. Quiero destacar que los alumnos quieren estudiar, quieren venir a la universidad, quieren estar presencialmente en clases y generando redes con alumnos y profesores. Ingresaron más de 2.350 alumnos. Más o menos 2.400 alumnos empezaron en el primer año. Nosotros empezamos la mayoría de las carreras dictado en el segundo semestre, a partir del mes de agosto, con lo cual tienen la posibilidad de inscribirse durante toda esta etapa, a través de la red, a través de la página, donde hoy los jóvenes buscan la información. Está toda la información subida. Pero acá hasta le podemos ofrecer que participen de procesos de orientación vocacional. Hay una fuerte dirección de camino hacia algunas carreras de educación a distancia, donde permite que la universidad llegue a aquellos que no pueden venir presencialmente. Y a nosotros nos interesa mucho captar esos alumnos. Hay un gran crecimiento de carreras que tienen que ver con el área de la ciencia de la salud. Así que seguiremos creando algunas carreras en esa línea, como todo lo que tiene que ver con la tecnología. El ministro de Salud aseguró que la situación epidemiológica de Tucumán está controlada, aunque los casos siguen subiendo y ya se detectan unos 400 por día. Bueno, aumentando los casos, como veníamos diciendo, sabíamos que llegado el invierno, llegando el invierno, la baja de temperatura y el aumento de actividades, sobre todo en lugares no ventilados, genera aumento de contagios. Hoy hemos llegado a más de 380, 398 ayer, hoy menos, un poco menos. Pero bueno, la buena noticia es que, a pesar de que hay muchos contagiados, los contagiados que están vacunados, la mayoría, tienen cuadros leves. Pero el cuarto o quinto día, que es el momento, el tiempo que lleva el organismo a reaccionar con su inmunidad, el cuadro disminuye y se mejora, y luego de alta. Pero bueno, lamentablemente, ustedes vieron que algunos días tenemos fallecidos. Esos fallecidos, nosotros hemos estudiado el mes de junio, de 14 fallecidos. Así que hoy la clave está, teniendo todas las actividades habilitadas, colocarnos la vacuna, la vacuna de refuerzo, veamos cuándo nos hemos colocado la última dosis, si hace más de cuatro meses nos coloquemos la dosis que corresponde, y por supuesto, nosotros seguimos recomendando firmemente el uso del barbijo. Es muy probable que sigamos teniendo casos de COVID, quizá aumenten más los casos, pero no se va a traducir en pacientes internados con enfermedad grave ni fallecidos, que es lo que buscamos. Y abrimos nuestro resumen deportivo de viernes mostrando la nueva camiseta de la selección argentina. Sí, la marca que patrocina y viste a nuestro equipo de fútbol, presentó el modelo que lucirá la selección argentina en la Copa del Mundo Qatar 2022, que va a comenzar en noviembre. Ahí está el lanzamiento, una prenda que tendrá un costo aquí en el país de 18.000 pesos, para la camiseta original talles para adultos. La de dama va a costar 14.000, la de niños un poquito menos. En definitiva, este es el modelo, esta es la camiseta de Argentina para el Mundial. ¿Es un rival de fuste para medirse, para saber para qué están? ¿Medirse con el puntero, un equipo que juega muy bien con quien hace? Sí, siempre los partidos son por algo. Imagínense ustedes que en el anterior partido nosotros también jugamos con Godoy Cruz, que también está en una posición de incomodidad, con referencia a la tabla de posiciones. Y después fue Vélez, un rival que está jugando Copa Libertadores, y ahora también en Gimnasia, que viene en condición de invicto, como todos nosotros. Y bueno, se suma que es un partido importante, que trataremos de hacerlo muy bien para que, bueno, ante nuestra gente sea una buena medida para seguir evolucionando. Lucas, ¿cómo lo ves al equipo en conjunto y con respecto al panorama que se puede dar el domingo? Bueno, en el conjunto lo veo armónicamente bien, que están entrenando y trabajando y están, siento que el grupo está unido, esperanzado en la senda de que esto continúe, a pesar de todas las experiencias que vamos a ir viviendo y transcurriendo, que solamente un resultado deportivo bueno o no, no nos cambie el rumbo, ¿no? Entonces esa es mi misión en la conducción, y los veo bien a los futbolistas, así que eso me tranquiliza también. Y este es el golazo de Jonás Romero, con el cual la reserva de Atlético Tucumán empató en la mañana de hoy en estancia chica, ante Gimnasia 1 a 1, fecha número 7, gran pegada de Jonás que venía de marcarle un gol a Vélez la semana pasada, y ahora facturó con este precioso tiro libre para lo que fue la igualdad del equipo de Martín Anastasio, con Gimnasia Grima La Plata, 1 a 1. Buen partido de los chicos de Atlético que siguen sumando en el torneo de reserva, y Jonás Romero sigue marcando goles. Y vamos a ver los goles de la Liga Tucumana, lo que nos dejó el arranque de la segunda fase, gran debut de Juventud Unida, ganando en Alberti, ganándole a Marapa por 2 a 0, con los goles de Enzo Lucero y Nicolás Cazola. Gran triunfo de los tafiseños, entonces, en este campeonato donde están los mejores 18 equipos de la primera rueda, de la primera fase. Atlético Tucumán y Bellavista empataron 1 a 1, ahí está el gol de Rivadeneira para Atlético Tucumán, y lo va a empatar de cabeza Carlos Cabrera. Para los gauchos, 1 por 1, entonces en el complejo Sal Moiragui. Más partidos de esta primera fase, Sportivo Guzmán sigue de racha, el Juliano le ganó en Trinidad al equipo local, a Sportivo Trinidad por 1 a 0, con el gol de Mauricio Miranda. Más mud de penal y la victoria de Villa Mitre sobre San Martín por 1 a 0, en el complejo Natalio Mirkin. Nos vamos al sur, donde Graneros y Santa Rosa empataron 1 a 1, ahí están los goles de este partido, Daniel Barro para Santa Rosa, Brian Carrizo, el gol del empate para el equipo dueño de casa, para Graneros. En la zona repechaje, Estación Experimental dio la nota y le ganó como visitante el último campeón a Unión del Norte por 3 tantos contra 0, una fecha que nos dejó muchos empates, muchos empates 0 a 0, mucha paridad, tanto en la zona campeonato como en el repechaje. Acá vamos a priorizar los goles y algo que en un ratito les voy a comentar de lo que ocurrió lamentablemente en este fin de semana. Bueno, estamos viendo imágenes, ahora Deportivo Aguilares, le ganó a Santa Ana en la cancha de Concepción por 1 a 0, y vamos a ver esto, porque jugaban San Antonio y Atlético Concepción por la zona campeonato, hasta que irrumpió la hinchada de los Leones Bandeños, ahí la discusión de los presidentes. Daniel Bustos de Concepción, Locarpino del equipo de San Antonio, y este es el momento donde revientan el portón, rompen los candados, cuando el partido estaba pautado solamente para el público local, irrumpieron los hinchas del León Bandeño y el partido, ante la falta de garantías policiales, debió suspenderse, y así lo hizo el árbitro Sebastián Barrio Nuevo. Esto ocurrió entonces con la primera fecha de la segunda fase de la Liga Tucumana de Fútbol.